Yanina, lo decíamos, sin una decisión política que acompañe, nos quedamos siempre en una discusión eterna sobre lo que algunos sectores, porque otros ya lo están instrumentando al horario corrido, pero algunos sectores del comercio resisten, lo que piden los trabajadores, ¿qué puede aportar el debate político en este caso? La vida es un dispositivo legislativo que nosotros apelamos a que facilite la vida de la gente. Si bien hay comercios que ya lo han implementado a partir de la pandemia y algunos hasta antes en distintos rubros, nosotros necesitamos facilitarle herramientas a la sociedad para que, por ejemplo, ahora que estamos en una crisis importantísima económica, los trabajadores sobre todo tengan este dispositivo, esta herramienta, por lo menos para reducir el costo que tienen de manera cotidiana. Recién ustedes bien decían que una persona haciendo cuatro viajes, estipulando un costo de 700 pesos que sería el boleto del transporte público, es muchísimo dinero. Pero eso en una persona, imagínense hablando de una familia donde mínimamente dos personas trabajan y donde hay niños o adolescentes escolarizados. Entonces, asimismo, es un dispositivo que nosotros queremos que se ordene desde el poder legislativo, pero no a los empujones ni de manera forzosa ni obligatoria, sino realmente para que haya un cambio social y cultural que lleva tiempo y que los debates van empujando esas discusiones, pero que en algún momento tanto el poder legislativo como el ejecutivo tienen que dar una decisión política. Sí, se tiene que haber un cierre, ¿no? Tiene que haber una definición, porque como decía Pablo, años hace que se viene discutiendo. ¿Y cómo va a funcionar este dispositivo? ¿Cómo se va a hacer el proceso? Nosotros venimos reuniéndonos, bueno, acá con el compañero que han invitado también, con la asociación bancaria, con los mismos empleados que son los protagonistas, los más fuertes protagonistas de este tema, porque Río Cuarto es una ciudad que tiene altísima población en términos de comercio, hasta con los propietarios mismos. Y la realidad es que hay una respuesta muy positiva, más del 80% está pensando en esto. A ver, son las encuestas que nosotros hemos hecho. Entonces, por ahí, a veces, en tiempo de pandemia, el oficialismo cuestionó esto, porque era una encuesta que nosotros habíamos realizado, porque somos la primera minoría. Entonces, dijimos, bueno, hagamos una consulta popular, donde realmente se haga abierta al pueblo, no obligatoria, la pegamos por ahí a la elección que tenemos más cercana, para que se legitime, que no sea una encuesta nuestra. ¿Esa puede ser la alternativa? Digo, ¿qué es lo que está faltando hoy como instrumento o como argumento para que esto, que es una discusión social, naturalmente, nosotros planteamos el tema en el noticiero, inmediatamente llueve los mensajes, se convierta en una búsqueda de encontrar una alternativa natural, ¿no? Sí, lógicamente, como lo plantea acá la concejal, siempre se busca el consenso para lograr ese cambio social, donde la mayoría, la gran mayoría, estén de acuerdo, para que tenga éxito. Tal vez en el 2021, cuando la concejal presentó la ordenanza, ya tenía un miramiento social y todo, como bien lo decía el proyecto, porque venía de la experiencia de la pandemia, pero todavía no estaba madurado tal vez, como tal vez va a madurar ahora, que no me cabe la menor duda, ¿por qué se acelera esto? Porque lo acabas de plantear, o sea, ¿cómo hace un trabajador que vive en Río Cuarto, cómo hace un trabajador que vive en Olver o Nigeras, que son muchos, que tienen que tomar transporte cuatro veces para poder ir a trabajar y volver a su casa? O sea, el costo, porque antes nosotros venimos planteando el tiempo para que tuviera más tiempo también para disfrutar de su familia, para estudiar, para muchas cosas. Pero ahora hay un tema de costo, o sea, hoy hay un tema que los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes, que estamos con una economía, que no hace falta hablar de eso acá, pero entonces sí, esto acelera el tema de, che, algo tenemos que hacer sobre esto, porque no podemos, o sea, tenemos que centrarnos, o sea, ya la bancaria, algunas instituciones que también dependen, porque decimos, si cambia el horario de comercio, debería cambiar también el horario del banco, la administración pública, están de acuerdo, entonces deberíamos, y yo creo que los empleos comunes son todos de acuerdo. Acá lo que pasa es que el empresariado todavía tenía alguna división. Ah, bien. Porque se iba a preguntar, los que se oponen, ¿qué argumentan? Dicen que Río Cuarto no está preparado para consumir a la siesta, que todavía somos un pueblo grande que le cuesta consumir a la siesta. Ahora, la experiencia, que seguramente la consejera lo tiene, porque ha estado hablando también, y nosotros hemos estado hablando, no solamente con los trabajadores, con los empresarios, que ya dieron el paso, que ya hicieron el cambio. ¿Qué es lo que lograron? No volverían más al horario discontinuo. Captaron ventas, que antes no la captaban, y mira, en esta semana, dos personas me preguntaron qué pasaba por el horario de correo. Uno fue un empleado cargando menasta, y otro un empleado que dejé el auto en un garage. ¿Y saben por qué me pregunto, Leo? ¿Y vos por qué me preguntás esto? Porque la gente que viene del pueblo dice, deja el auto acá, y después disolpe, y dice, ¿por qué cierro todo Río Cuarto y no puedo comprar? Bueno, esto que me lo manifestan un gente que está en relación, es lo que te dice el trabajador o el empresario que ya hizo horario corrido. Una dimensión, a ver, en Córdoba hay horario corrido, ¿no? En la mayoría de los lugares. Pero ya estamos hablando de una ciudad de millones de habitantes. Es una ciudad como la nuestra, por la dimensión, por las características comerciales y demás. ¿Es posible sostener en todos los rubros el horario corrido? Mira, en este momento se está planteando, si googleamos y ponemos horario corrido y necesidad por el transporte, Posada, Misiones, Jujuy, Salta y Paraná, están planteando fuertemente el tema del horario corrido y hay, lógicamente, otras muchas localidades que lo están planteando. Uno por el tema este famoso de transporte. Pero ya hay ciudades que están en la misma situación que Río Cuarto, debaten el país, que quieren el horario corrido. Están debatiendo, porque también viene otro tema que no es menor para el comerciante, el aumento tarifario en la energía eléctrica. O sea, cuando lleguen las tarifas nuevas, y yo creo que muchos van a hacer una lectura y decir, ¿en qué hora yo me conviene tener abierto el comercio? Claro. Porque también... Las horas de luz. Las horas de luz. No es menor, ¿eh? No es menor. No es menor y creo que... A ver, creo que no, imponer no sirve. No. Yo creo que lo hemos hablado. Bueno, esa es una discusión, porque si la ley... Si ponerle la consulta popular dice, 80% queremos el horario corrido, ¿y después tienen que convertir una ley? ¿Y eso se impone? No necesariamente hay que imponer, uno lo puede plantear de forma no obligatoria. Después... ¿Y cómo cambiaría lo que se hace? Pero ¿sabes qué pasa? Que después el mismo cambio social va haciendo que, si vos tenés administración pública, suponte, de 9 a 17 a 18, a lo horario que se establezca, tenés los bancos abiertos en ese horario, y en general todos los servicios, se va ayornando todo el comercio a esa situación. Sí, todo se va acomodando. Se va acomodando. Pero no necesariamente tiene que ser de impacto obligatorio, porque si hay rubros que necesitan, y lo hemos hablado muchas veces con distintas cámaras, que necesitan o que quieren o prefieren o eligen a hacer horario cortado, no hay por qué obligarlos. A nosotros nos parece que esto tiene que ver con un cambio cultural que también manifiesta otra forma de mirar la ciudad. Quiero hacer un paréntesis en el tema de los bancos. En algún momento, si los bancos estaban cerrados, te complicaban la vida. Pero hoy vas poco al banco, porque en realidad la mayoría las operaciones son digitales. Si tenés que ir al banco, te digo, con una cuenta chiquita, tenés que llevar dos bolsos con lo que está la inflación. Toda la plata. Y aparte se contrata una empresa de seguridad para que te acompañe cuando sale. Claro, y empezás a meter en el cajero. Hoy la gente va poco al banco, esto la mayoría es digital. Sí, pero hay un movimiento bancario que nosotros no vemos, que nos planteaban desde la asociación bancaria, de los comercios, en los movimientos de ellos, a veces de dinero. Y que necesitas que el banco esté abierto. Sí o sí, necesitas que el banco esté abierto. Ahora, mira, lo que plantea ella de sectorizarlo, que no todos los sectores son lo mismo, el comercio es muy amplio, por eso digo, hay que lograr consenso por ahí por sectores, como ya ha pasado los corralones, pinturería, casa de repuesto, madera, que ya están haciendo horario corrido. Algunos plantearon, cuando hemos estado sentados con los empresarios, bueno, che, ¿y algún sector se hace horario extendido? ¿Nosotros qué pretendemos los empleos de comercio? Tener el horario corrido para el trabajador. Si se da el horario extendido... ¿Cómo sería el horario extendido? El horario extendido cuando... El horario corrido rígido sería de 9 a 17 horas. El horario extendido podría decir de 9 a 19, supongamos, 10 horas. Ahora, no es que un trabajador va a trabajar 10 horas, sino que dentro de esas 10 horas, el empresario articula con los trabajadores que tiene para cubrirlo. Y así empezaron la mayoría que hoy hacen horario corrido, empezaron con horario extendido y después lo adecuaron al horario corrido que tienen hoy. Porque el consumo te lleva a que lo modifique. Eso ya tiene que ser un negocio mediano grande. Sí, a ver, mediano grande. Porque tiene que tener varios empleados. Claro. Puede rotar. Pero bueno, se puede articular, por ahí es un tema también para atender a aquel que tiene mucho movimiento, que puede ser alguna empresa más grande, podría llegar a necesitar eso. Y bueno, a ver, el tema es que el trabajador tenga dos viajes y no cuatro. Bueno, o sea, me parece que algo falta acá, que tiene que ver con cómo lográs tentar acompañar el proceso meramente comercial. Porque yo también me lo planteo. En invierno o en verano, a la siesta, vos salís a caminar y no hay nadie. Un día de mucho calor o de mucho frío no encontrás nadie en el centro. Y pero porque no hay oferta, Pablo. Que a lo mejor habrá que buscar también mecanismos. Está bien, es cierto que todavía no está la oferta del negocio abierto. Pero digo, también a lo mejor desde el Estado se podrían encontrar incentivos, se encontrarían, a lo mejor estoy pensando, ¿no? Hasta cuestiones culturales relacionadas con la propia gastronomía. Digo, encontrar elementos, incluso para la gente que viene de la región, para que, por lo menos en una primera etapa, hasta que vos te acostumbras a decir, voy a la siesta, haga calor o frío y está abierto, que logres tentar a esa gente para que se quede ahí, ¿no? Para que permanezca en el lugar. Sí, yo creo que hay, como en todo mercado de desarrollo económico, tiene que se rige por la oferta y la demanda. No hay oferta. Eso te lo dice mucho, bien lo dijiste vos, la gente que viene de la región, sobre todo por cuestiones de cobertura de salud, que no tiene, por ejemplo, una oferta gastronómica o un lugar donde ir a pasear o hacer tiempo, entre comillas, hasta que le dé, o sea, porque por ahí tiene un turno a la mañana y se tiene que hacer estudios a la tarde, y en ese tiempo no tiene dónde hacer su, a ver, su disposición, lo que necesite, su demanda de comer, de descansar, de pasear. Bueno, eso que nosotros no lo estamos viendo porque estamos mirando como una ciudad que todavía es chica, y en realidad no es chica, es una ciudad intermedia a grande que se ha quedado en un paradigma cultural muy viejo. Entonces tenemos que nosotros, Arengara, que eso se manifieste de otra manera. Pero bueno, es ofreciendo, es estimulando, y tiene que ver con esto, porque si el municipio y el gobierno de la provincia y las administraciones también nacionales que tenemos en nuestra localidad dispusieran de estos servicios, es decir, si vos podés ir a AFIP, ANSES, a PAMI, a un montón de dependencias, inclusive las de la municipalidad, en un horario corrido, y eso también te da libertad de acción y te deja y te fortalece a usar el horario de la siesta, porque no puede ser que el argumento de la siesta sea un impedimento el crecimiento del desarrollo de una ciudad. Digo, el que quiere dormir la siesta, hay que dormir la siesta, porque tiene horario antes y tiene horario después. Sí, sí, sí. Digo, tampoco estamos quitando la siesta. Y se hace calor y no irás, irás un poco más tarde. Sí, sí, lo vas a manejar. Pero me parece que eso hasta estimula el fortalecimiento comercial. Y abriría también otros espacios, ¿no? Porque si vos volvés a tu casa a las 6 de la tarde, eso te habilita un tiempo en el que disfrutás de otros elementos, lo cultural, que también se podría potenciar, lo gastronómico, las cuestiones recreativas, empezás a también fortalecer otro tipo de actividad. El espacio familiar, que no es menor, estar con tu hijo, poder acompañarlo a una actividad deportiva, bueno, lo que disponga la familia. Nosotros también hemos hablado mucho de esto sobre la calidad de vida, porque esto también le da, sobre todo el que está todo el día metido en un comercio, la posibilidad de eso. El que hace hoy, el que es empleado de comercio, y lo puedo explicar mejor, vuelve a su casa, no tiene tiempo ni de cocinar, ni de dormir la siesta, que es un argumento fuerte, para volver al trabajo. Digo, no tiene tiempo ni de consumir cosas para él mismo, de comprarse un elemento, un producto que a él le da falta. Entonces, digo, me parece que también eso lo tenemos que tener en cuenta. Claro, porque un empleado de comercio vuelve a las 9 de la noche, la casa. Sí, con suerte. Con suerte. La que cierra, va, toma el transporte. Bueno, igual el empleado de comercio, si hace el horario corrido, tampoco tiene tiempo de salir a comprar, porque es en el horario que trabaja. Sí, pero, a ver, vamos a las ciudades que tienen horario corrido y nosotros vemos que la gente, lo mismo, de alguna manera, porque acá trabajan, tienen por ahí el mediodía libre, porque trabajan el sábado a la tarde. Entonces, ese mediodía que tienen libre es cuando van y compran lo que necesitan comprar para su familia, digamos, en cuestión de ropa, en cuestión de... O sea, se articula eso también. No es que es tan estricto que después no van a tener tiempo porque están en el mismo horario. Porque convengamos que el empleado de comercio trabaja hasta el sábado a la tarde y después, entonces, tiene un mediodía dentro de la semana libre. Y aquel que trabaja el domingo también, porque los que están en los supermercados ya tienen un día y medio dentro de la semana. Entonces, creo que eso se va articulando. Ahora, vuelvo a repetir que es muy importante esto. La gente que lo viene haciendo después de la pandemia y que quedó ya con el horario corrido, no volvería ni el empresario ni el trabajador a ese horario discontinuo porque no perdieron venta, porque ganaron, atrajeron más consumidores, principalmente de las poblaciones aledañas a Río Cuarto y lograron calidad de vida. Es más, algunos hasta ahora, cierto rubro, no te abren más el sábado y trabajan un poco más durante la semana, hasta eso. Y estamos hablando hasta, no puedo dar el nombre, pero una empresa que vende telas, por ejemplo, que empezó y no abre ni los sábados a la mañana. Entonces, es un tema cultural. Che, ¿cómo? Antes debería haber estado abierto hasta un sábado a la tarde, porque cómo no va a estar abierto libre. Y tiene una cuestión de hábitos. A ver, yo creo que es un tema cultural y sí la calidad de vida que no hay que dejarla de lado. No, claro. A ver, el ciudadano, el empleado o el trabajador o el comerciante tienen derecho también a decir, tengo un poquito más de tiempo para estar con la familia o para dedicarle a capacitarme, que hoy la capacita... Pues todos proponemos capacitación continua. Bueno, pero tenemos que tener el tiempo también. Y es necesario. Y también el tema de la salud. O sea, el tema de la salud. ¿Cuántos empleos de comercio lo manda el médico a caminar media hora por día? Me dice, José, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque me paso yendo al trabajo y cuando llego, ya llego a la noche cansado. ¿Qué voy a salir a caminar? A ver, un tema hasta de salud. Pongo algo que un ejemplo tradicional que mucha gente se le dice, mira, vos deberías hacer una vida menos sedentaria. Bueno, para hacer una vida menos sedentaria, necesitamos también articular trabajo con familia y esparcimiento y tiempo, ¿no? Sí, claro. Y lo otro que no es menor es la seguridad. Que no es menor, porque en todas las ciudades donde se plantea esto, también el salir a la noche, ¿cuál es el problema principal que tiene hoy Río Cuarto o la mayoría de la ciudad del Paipo, no el Río Cuarto? El arrebato. Sí, que a cualquier hora lo tenemos hoy, ¿no? Claro, entonces, pero donde más se queja la gente es a la mañana, tal vez muy temprano, o a la noche, cuando la persona está esperando el colectivo o está yendo para la parada. O sea, es ahí donde aprovechan los delincuentes. Entonces, bueno, todo eso se suma también a lo que hoy se busca en la ciudad también para trabajar en el tema de seguridad. Bueno.